Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Forza Horizon 2 En el cual voy a ir a mejorar el coche Vamos a ir a mejorar el coche Vamos a ir a mejorar el coche y después antes de ir a la siguiente campeonato Antes de ir hacia el siguiente campeonato tenemos que ir hacia un avión que hay por ahí Que nos ha llevado nuestro colega Antes de ir a la misión, antes de ir al campeonato, pásate por aquí que tengo una sorpresa para ti Perfecto, primero voy a mejorar mi coche o a comprarme otro Y luego ya vamos para allá La dificultad la pone mediante tus coches, es lo que me han dicho Tú puedes tener un cochazo que te van a poner rivales con el cochazo Tú puedes poner un coche mierda que te va a poner dificultad con coche mierda Gira a la derecha A 400 metros, gira a la derecha Si... Está aquí al lado un kilómetro y medio Gira a la derecha Ah, si es aquí en el festival, es verdad A 400 metros, sigue por la derecha Estamos organizando un pequeño concurso entre tus competidores y tú en el festival Tienes que cruzar estos radares de velocidad tan rápido como puedas ¡Inténtalo! Sigue por la derecha A 100 metros, gira a la derecha Gira a la derecha Al garaje ¡Hola! Tío, este es el lugar indicado para mejorar tu coche Ya sea un nuevo juego de neumáticos o de llantas O un cambio de motor completo Nosotros nos encargamos Mejoras Mejoras personalizadas A ver que no sale, porque a lo mejor es más sencillo darle a mejoras automáticas y que mejor lo que quiere Pero bueno, hoy quiero ver cada cosita, a ver si puedo mejorarlo bien Mejora el coche Compra mejoras individuales e instalas para crear configuraciones de rendimiento personalizadas para tus coches Las modificaciones de carrocería añaden estilo y mejoran la conducción Tenemos cosas para cualquier coche de competición Vale, este no me da, este me da Mira, este me da manejo y frenos, este me da velocidad Prefiero este Peso subo un poco Y gel lateral es un poco, pero no pasa nada Lo mejoramos Alerón trasero, venga Uy, este mejor, el de Toyota, ¿no? Vale, si quitamos el alerón Nos va a dar Manejo, aceleración, arrancada y frenos Ahí está Para choques trasero Todo me da lo mismo Así que el que más me guste, que es este Ahí está Faldones Todo me da lo mismo y el que más me gusta Es este Y capo, pues este Que me da Nada Pero bueno Bueno, nada más Jeje Vale, perfecto Ah, vale Esto era de aspecto Aerodinámica Vale, vale, vale A ver Neumáticos y llantas Vale Neumáticos de serie Neumáticos de calle Deportivo De competición Uy, pero es que valen 10.000, ¿eh? Yo no sé si comprarme un coche Espera un momento Espera un momento Jeje Vamos a ver cuánto cuesta Los coches Y ahora venimos Venga, nos vemos Claro, y aquí me la doy de ahí listo De, oh, puedo mejorar el coche Un cochazo Aquí Ruedas de competición y tal Pero espérate Espérate Que a lo mejor me puedo comprar un coche Que es mejor Y luego mejorarlo Voy a mirarlo Voy a mirarlo Ahí está Uh, los coches son muy caros, ¿eh? Si mira este Que es de división de 105.000 30.000 A ver D, C Bueno, hay baratos, ¿eh? B Que es la mía No se puede comparar No Dos chargers Vamos ya Estación total El Subaru Empresa 18.000 Oye, pues no es nada malo, ¿eh? División de carrera Rally Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Aquí hay que Filtrar por Diría por división de carrera, ¿no? Que haya de todo Sport car o supercar Oh El Audi TTRS QP El Mazda RX8 Por otro coche Vale, pues de momento ¿Eh? Me voy a quedar con el mío Lo voy a mejorar Me voy a meter aquí Pues soy más listo Hola, ¿qué pasa? Ey, ¿qué pasa? A ver, mejor automática Si doy mejor automática Me lo mejora todo entero Esperemos que sí Mejor automática Mejorará automáticamente tu coche Con la clase de IR Que elíjate Fue una que pasará Menos tiempo en el garaje Sí, lo pillo ¿Quieres pasar todo el tiempo posible En la carretera? Deja que yo me ocupe De todos los retoques Tú solo tienes que elegir Una clase de rendimiento Y nosotros nos encargaremos Del resto A, ¿no? Eso bajaría La potencia Subiría bastante Los G laterales También Y la clase de 800 Pues sí, de BA ¿Por qué no? Le gasto 33.000 Y ahora lo tuneo Un poco A ver qué me dejan tunear A lo mejor solo me dejan pintura ¿Quieres cambiar la pintura? Este es tu sitio Tanto si es un simple cambio de color Como si es un cuidado vinilo Podrás crear lo que quieras Para tu coche Y no te preocupes Si no eres un artista Siempre puedes echar un vistazo A lo que venden Algunos de los diseñadores Del festival A ver, diseños Bienvenidos a un aparato De diseños de Forza Horizon 2 Aquí podrás comprar Y puntuar los diseños Creados por otros jugadores Ah, vale, vale, vale Perfecto Sí, pero no estoy conectado Ahora mismo Así que nada Aplicar adhesivos Grupo mejor Grupo de vinilos También lo mismo Joder, macho Vamos a aplicar adhesivos Nosotros A ver, en el capó Vale, tengo que afrontar Forma de vinilo Venga, va Joder, es que no puedo verlos Es que no puedo verlos Nada, si no puedo verlos Nada Solo ponemos una pinturita Hombre, el capó Lo podemos pintar diferente Vale El capó Va a ir Metalizado Mate Especial O fabricante Metalizado negro Igual que Los retrovisores Igual que El alerón Que no hay Igual que No se pueden pintar las llantas Y negras Y negras Y coche Muy bien Va, voy a pintar todo así Que mola Está chulo Y ya está Para no tardar mucho ¿Cómo que no has ganado tu trabajo? No, no, no Si, si Quiero guardar Si, quiero guardar Si, quiero guardar Venga Venga, vámonos 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 Ah, y los tiempos Y los tiempos de carga Es que no me acuerdo Cómo se iba directamente Es como No, no, no Que está aquí A dos Ahora, ¿no? Dos con uno ¿Cómo corre mi coche? A 400 metros Gira a la izquierda Gira a la izquierda Vale, no se ve Porque es de noche Así que vamos a ver Que me tiene que llevar Esta celula Corro hacia algo Raro Diferente A 400 metros Gira a la derecha Pero si es aquí Gira a la derecha Has llegado a tu destino Eventos de exhibición North by Northwest Compite contra un avión fumigador A los mandos de Dudot Charge Y cuidado con los insectos Pues como nos lo han pedido Vamos a hacerlo Pero Es muy raro No sé Eventos de exhibición Eventos de exhibición Y ahí me he quedado Castel North by Northwest ¿Tengo que ganar a eso? ¿En serio? ¿Pero estamos locos? Los eventos de exhibición Son un poco diferentes A los que has hecho hasta ahora Busca una serie De puntos de control Tu rival y tú Tenéis que pasar por ellos En orden Y a continuación Correr hasta la línea De meta Con todo un avión Madre mía Está un poco loco La de un fumigador O yo ¿Y cómo voy a ganarle? ¿A eso? Lleva a Doge Que tú corres Hijo de la velocidad Vale ¿A ese es que Corre un huevo tú? Y yo estoy yendo a tope Ah Pero se ha equivocado Ahora Yo como no voy a tope Me como un tíe Efectivamente Me como un tíe Como el que me acabo de comer ahora ¿Sabes? ¿Cómo derrapa esto, tío? Va a estar difícil Lo siguiente Uy, uy Joder Está muy jodido Bueno Solo llevamos Al 50% De la carrera Pero Este evento De exhibición Va a estar muy jodido Ah Ahora si Robby, ¿no? O sea En evento De exhibición Si vale Me equivocado De lado Aéreo Aéreo Alucinante Un poquito de apoyin ¿Me gana por 0? Es que en un segundo Me gana De haber una hostia Descomunal Como me he dado Cerca de uno Vamos 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 Que tú puedes 0,077 No me lo creo Vamos Vamos Me apago una paliza Está llegando ya ¡Ay, que gano! ¡Lider, que gano! ¡Vamos ya! No sé ni cómo Con la mierda de curvas que he hecho Lo reconozco No tenía mucha fe De que tuvieras una oportunidad siquiera Has corrido como un poseso Mientras lo perseguías Bueno, primer evento de servicio Y ganado Un poquito de suerte Pero bueno Nos dan Diez mil De dinero Y experiencia Siete mil trescientos Fijaos que en ocho Racha limpia Oye, ¿sabías que además Puedes conseguir más premios Si conduces limpiamente? Evita los choques Para conseguir una bonificación Por conducción limpia Pues antes me lo han dado Ahora no Y subo de nivel Al nivel cuatro Justito, justito, justito Pero subo al nivel cuatro Bien Acabas de desbloquear La muñequera del festival verde Ah, ¿no te lo dije? Puedes quedarte el coche Amigo Esto ya cambia las cosas No, no me asoja el coche Prefiero el mío Esto cambia las cosas Entonces sí haré algún evento De exhibición De estos raros Otra vez Porque a lo mejor me dan un cochazo Un coche diferente Y me viene muy bien La verdad Vale, mi coche Antes de nada Vamos a estar Vamos a donde pone progreso Y vamos a mejoras Que si recuerdo Tenemos dos mejoras Pero solo hay una desbloqueada Que es Gana 25% de créditos más Al conseguir una nueva muñequera Lo tenía que haber subido antes Que me la acaban de dar Pero bueno Subimos Desbloqueamos mejora Ah, y desbloqueando esta Se desbloquean las de al lado Cuando compras una mejora Se mantiene activada De forma permanente Al adquirir mejoras También desbloqueas Otras nuevas Que podrás comprar La próxima vez Que consigas un punto de habilidad Ahora sí A ver Ganas 25% de créditos más Al completar acuerdos Con un patrocinador Tus puntos por racha Conducción limpia E inicio limpio Aumentan al 95% Tu estado de fantasma Dura dos segundos más Cuando te conviertes en rey Y en el mismo mapa Puedes ver los coches Del festival Con recompensas De cara a cara Yo creo que el de Este, ¿no? Además al completar Acuerdos con un patrocinador Sí Perfecto Bueno, los teos son tres Pero bueno Lo dicho, ahora sí Este vídeo un poquito más largo Que los demás Porque hemos tuneado el coche Y hemos ido a hacerlo Del Dodge Contra el avión Así que nada Espero que os haya gustado Y si queréis ver Cómo llego al siguiente campeonato Nos vemos en la próxima Adiós